Raúl, escúchame. Raúl, algo que tú conoces muy bien. ¿Qué es lo que tú conoces muy bien? ¿De qué? Yo tengo mucho conocimiento sobre todo. Quiero que me digas, guerreros y combatientes con más seguidores en TikTok que actualmente están en el programa y son hombres y mujeres. A ver. ¿Ros? ¿Esa es la Rocha? Sí, se está. Luciana Fuster. Luciana. Sí. La Baigorria. Alejandra Baigorria. ¿Y más? Ahí está ya, Patricio Parodi. Patricio. Falta uno, falta uno. ¿Hombre? ¿Patrón Bofiusa? ¡No! ¡Es un hombre! ¡Ah, es un hombre! Eh... ¡Tres! Facundo. ¡Dos! ¡No! Bien, vamos. Uno más, uno más. ¡Vamos, Rú! ¡Hombre! ¡Es un hombre! Tres, dos, uno más. ¡Marion Ribárez! ¡Y de Barre! ¡Correcto! ¡Agua para Alejandra! ¡Tres, dos, uno! ¡Bócalas! ¡Yo soy así! ¡Yo soy así! ¡Yo soy así! ¡Toma tus manos! ¡Dos, Adon! ¡Patricio! ¡Rú! ¡Vamos, vamos! ¡Toma quien te pongo la moneda! ¡Uf! Bien. Vamos con todo papito. A ver. Va a salir seco de acá hoy. ¡Seco! Escúchame, escúchame. Escúchame. Los artistas... Ah. ... que encontramos cuando vamos al circo. O sea, cuando tú vas al circo, por ejemplo, esto es guerra. que qué artista se presentan ahí que hay el payaso rafael sí el malabarista también más encontramos en el circo de suezguerra 3 2 la mujer con barba y otra 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 3 trapecista las pesistas sí y qué más se entre esa menzana piensa piensa Vamos, vamos A ver, tres, dos No, no, no Somos dos artistas, o sea, realmente dedicados Típicos, típicos El que traga la espada El tragazable No, no, Patricio Podría ser un mago No, estamos hablando de algo más físico Tres, dos, uno Tiempo Físico, Patricio Tres, dos Motociclista No, faltan dos, vamos Equilibrista Equilibrista No, lo veía pero no está Más hay, Patricio Tres, dos, uno Tiempo El acróbata El acróbata Correcto, falta uno Falta uno, Rafa Vamos a salir siempre acá Tres, dos Falta uno El de la moto, el de la moto Ya dijeron Ya dijeron tu moto Contorsionistas Contorsionistas Ahora Sí Agua para Rafa Tres, dos, uno Bócalo Tres, dos, uno Piero y Raúl Vamos a lanzarla Están buena Ay, qué joder A ver, a ver, a ver Bien A ver Combatientes Atento Raúl Raúl, escúchame Raúl Algo que tú conoces muy bien ¿Qué es lo que tú conoces muy bien? ¿De qué? Yo tengo mucho conocimiento sobre todo ¿De fútbol? La fútbol, a ver Ya No vamos a hablar de fútbol Tampoco vamos a hablar de geriátricos Vamos a hablar de formas en las que puedes preparar o comer una papa Vamos A ver ¿Cómo comés la papita? Tres A ver Formas en las que puedes Frita Sí, sí Papá frita Papá frita Rico Qué más A ver, ¿cómo preparás una papita? Sangochada Sangochada Cásica Pasas a dieta ¿Qué más? Tres Rellena 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 como tumbes ¿Prenderás? No, ya no Ya no Guancaina Papá la guancaina Papá la guancaina No, no, no Escúchame Papito Pierito Forma de preparar No platos Tres Piero Dos Al aire ¿Qué? Al aire Papá al aire Papá al aire Papá Papá al vapor Al vapor Ya, no ¿Tampoco? ¿Cómo es cómo? Al vapor Al vapor es ancochada Pues, Piero No, pues, ancochada es en el agua Tres Claro ¿Cómo es esto? Aún más Uno ¿A quién? ¿A Piero o a mí? Piero 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 Vamos, tú, Raúl Maltan dos Dos formas ¿Dónde? ¿Cómo comes la papa tú? ¿Cómo se la sirves a tu novia? No tengo novia ¿Y a la señora? No, a mi señora Se la doy este Tres Ya no sabes Dos ¿Cómo? Uno Empuré, empuré Claro Empuré Empuré Claro Cuenta una Cuenta una Vamos, una más Tienen que licuarla Porque no tiene Como tiene muelitas ¿Qué ha dicho? Digo Tiene que licuarla Le dan sorbete Claro Tres La papa Cruda No Piero Por favor ¿Puedes hacerte una? Tres ¿Cómo puedes cocinar una papa? Dos Uno Yepa A ver, ya Te la pongo facilísima En la cocina ¿Dónde metes una papa? Tres Dos Al horno ¡Eso! ¡Al horno! Despiértalo a este chico ¿Qué ha hecho ayer? Agua con la pierna Tres Dos Uno Agua Vamos congelados Tres a tres Fabu y Mario Uy, uy, uy La revancha La revancha Vamos con la monedita ¡Oh! Vamos, ahora sí Vamos con el cuadro Ahora sí Número Cuadro Número cinco Vamos Mario A ver Mario Escúchame, ya Ya, te escucho ¿Qué programas Vienen a tu mente Cuando hablamos De América Televisión Ya, de una Esto es guerra Esto es guerra Correcto América Espectáculos América Espectáculos ¡No! ¡Qué mal! Ya, a ver Voy a empezar, ya Ya Soy un feto ¿Qué? MQM Mande quien mande Mande quien mande Correcto Mi programa preferido de las tardes Vamos, tranquilo Tranquila, San Miguel América Noticias América Noticias Bueno, está bien No importa El reventonazo de la chola El reventonazo de la chola Sí, sí ¿Son antiguos o de ahora? Estás en, ¿cómo? Estás en todas Actuales Estás en todas A ver Ay, sí Sí, estás en todas Falta uno, falta uno Tiene que estar La Rosa de Guadalupe siempre sale La Rosa de Guadalupe No Yo te digo, Ir Escúchame Mi mamá No mire para allá Ya, vi Nosotras cocinas Mi mamá cocina mejor que la tuya ¡No! No, cojame Cojame ¿Con cuál te vas a dormir? No digas eso ¡La banda de chino! ¡La banda de chino! ¡Vamos, vamos, Rafa Kunto! ¡Tres, dos, uno! ¡Bújalo! ¡Míralo! ¡Cuatro, tres! ¡Se enfrentan! ¡Suscríbete al canal!